esta es la posa del obispo en Arecibo Arecibo recomendado y también en Arecibo está la posa Don Guelo Don Guelo, ya toma nota que está un poquito antes de eso Don Guelo de Arecibo Don Guelo de Arecibo este, que se está en el norte Bayitón en la guadilla de Tanas Trasgo ya Peña Blanca Peña Blanca Peña Blanca es como una de las playas que ustedes tienen para ver que las de ustedes es fría Sí, pero las playas de Chile son más frías Sí, porque están acá Ustedes están en el Pacífico Ustedes están en el Atlántico del Caribe Exacto Si están en el Pacífico, ustedes están en el Atlántico Y como usted está tan magito, está frío siempre Pues es puta En el Atlántico es más o menos así porque yo sé que usted tiene una playa Que es como una peña de una roca Y ahí está la playa así bien grande Es que eso yo lo veo en Ah, ya Escobar y War Ajá, ya Escobar y War La otra Bueno, ya está Cabancha, Arica Y ahí bajando Playas en el Norte de Chile que son bonitas Y ahí ya te puso un par de por el Norte Ajá Tienes dos por el Norte Ahora vamos para el Oeste Ya, el Oeste Crashbowl en la guadilla Crashbowl en la guadilla Ya Crashbowl en la guadilla Mira qué lindo Crashbowl Ah, está buenísimo Aconte Ahí en Chile hay una playa Pero es que por ejemplo Esas playas son de aguas cálidas Usted va y se acuesta y rígase Ajá Ahí en Chile son similares Mucho, Mara Mucho, Mara Ajá No, tranquila Ya Esto es en Esto es en Vamos a ver Todas las fotos están hermosas Tranquila, tranquila ¿Sabes qué está hermosa? Gracias Eso es No, también esta es la Rincón No, la de Río Grande Las Picuas Las Picuas Ya ese es en el Este Ese es la isla Para allá Donde llegas está en el aeropuerto Pero para allá Ya Para el Este Como si fueras para Víaca y para Cunegra Ok Ya